El día político por TSI, saludo aquí a mis invitados, aquí en el estudio, al abogado Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional. ¿Cómo está, abogado? Un placer saludarlo, Madute. Dios le bendiga a usted. Un saludo al amigo Altamirano también, que lo vemos que viene en camino, que Dios le guarde y le protege en ese camino y lo haga llegar con bien hasta su destino. Saludo, abogado Altamirano. ¿Cómo va? Saludos, Ramón. Saludos, abogado Anduray. Bien, Ramón, aquí camino a una reunión, pero siempre contentos por su invitación. Bien. ¿Está en la ruta correcta el accionar del actual Congreso Nacional de la República en el caso específico de su junta directiva? Comienzo con usted, abogado. Mire, estamos en una situación anormal en el Congreso Nacional respecto a lo que es el respeto a los principios de la Constitución de la República y al reglamento interior que rige las actuaciones del Congreso Nacional. Después de siglos de estar aplicando en el Congreso Nacional la norma parlamentaria que establece que las decisiones que toma el Congreso Nacional son ratificadas en la siguiente sesión a través de la aprobación final del acta, hoy de la noche a la mañana, Libre dice que eso no es cierto, que eso no existe, no tiene valor. Y se amparan en algunas disposiciones mal interpretadas del reglamento interno. Pero hay una disposición en el Código Civil que no sé por qué los juristas no la han aplicado. Vamos a ver. Es el artículo 2 del Código que establece que cuando hay vacíos a ley, cuando no hay legislación precisa sobre un tema específico, la costumbre constituye ley. Es decir, en Honduras la ley, la costumbre constituye ley cuando el derecho se remite a ella. He escuchado reiteradamente al presidente del Congreso decir que no hay nada en la ley que lo obligue. Ni en la Constitución en ningún lugar. Ni en la Constitución. Pero la costumbre es esa. Dígame usted como periodista o altamirano que me está escuchando. La costumbre es que años tras años, congreso tras congreso, ha sido aprobar en la sesión lo que tengan que aprobarse y posteriormente ser ratificada en la siguiente sesión a través de la aprobación del acta para que surta los efectos legales. Si no entonces, ¿por qué cuando cierran una legislatura en el año, al final del año, ¿qué es lo que hacen? Cierran la sesión, inmediatamente convocan a otra sesión, 15 minutos, media hora después, para ratificar el acta y que pueda surtir efectos legales el cierre de la legislatura. Esa es la costumbre. Y si no hay ninguna disposición que diga otra cosa, pero eso es lo que se ha estado haciendo en Honduras, jurídicamente en Honduras, legalmente en Honduras, la costumbre constituye ley cuando el derecho se remite a ella. En este caso, si no hay un artículo específico que diga que tiene que ser, después de la ratificación declarada absolutamente aprobada, la ley que se discutió, entonces hay que irse a lo que la costumbre ha dado y lo que la costumbre da por más de un siglo es que debe practicarse la ratificación para que surte efectos legales. De lo contrario, en ningún lado surte efectos legales. Diputado Altamirano, por favor, su reacción. Permítame, Ramón, primero me quiero persinar antes de creerle a la abogada a Honduras. Si la costumbre se hiciera ley, fíjense, mire qué cosa, cómo coincide con su pensamiento, porque la costumbre del Partido Nacional, mientras estuvo gobernando, era robar, saquear, matar, traficar. Y si eso se hubiese convertido en ley, ni quiera Dios, hombre, como estuviéramos. No, la verdad no es cierto. Mire, eso, para eso están las leyes, ya están estipuladas. Aquí no se trata de que si se necesita ratificar o no el acta. Yo creo que es algo que debe de reconocer y inventar el presidente Luis Redondo. Él es una persona muy inteligente y no me cabe la menor duda que si ha hecho algo ha sido con la simple voluntad de beneficiar al pueblo. No como ellos, que lo hacía, el Partido Nacional, que lo hacía para saquear. Óigame si todo el tiempo estuvieron pasándose la constitución por donde mejor les convenía. Esa es la verdad. Ellos que violentaron la constitución con una reelección ilegal, el mismo abogado Fernando Anduray alegó fraude en su momento. Y mire, abogado, como es Dios, la Corte del Distrito Sur de Nueva York le está dando la razón también a usted porque se robaron las elecciones en aquel momento. Así que yo creo que ya no podemos nosotros dar estos ejemplos de hipocresía política. Esa es la verdad. Con qué moral se le va a hablar al pueblo andurreño que hay que respetar la constitución de parte de ustedes. Ahora, de parte nuestra, yo sí le digo, yo soy un abanderado de cumplir la ley. Yo soy un abanderado de decir las cosas como son y de hablarle con sinceridad al pueblo andurreño sobre todo. Ahora, artículo 2 del Código Civil Hondureño vigente, artículo 2. La costumbre no constituye derechos sino en los casos en que la ley se remite a ella y la ley se remite a la costumbre cuando no hay en la ley un precepto específico que regule la controversia que se está dirimiendo. En este caso, hay una costumbre de más de un siglo y aunque usted se acuerde de Juan Orlando, aunque usted se acuerde del gobierno anterior, aunque usted se acuerde del narcotráfico, aunque usted se acuerde de la dictadura, aunque usted se acuerde de la corrupción, aunque usted se acuerde de los hospitales móviles, aunque usted se acuerde del Seguro Social, aunque usted se acuerde de lo que quiera acordarse. Esta es una disposición legal vigente. Hay fuerza de ley y están violando la ley y están violando la Constitución de la República y están tratando de imponer el procedimiento señalado en los manuales del Código de Sao Pablo. No es raro, porque no es la primera vez que se salen de la ley. Van a seguir saliéndose de la ley para tratar de imponer lo que les da ese manual del Código de Sao Pablo. De tal forma que, así como eligieron a Redondo, mi amigo, 40 diputados, 53 diputados, son mayoría en el Congreso Nacional ahora. Eso es nuevo, es ilegal, pero es absolutamente válido para ustedes. No puede ser. Miren, y si quiere hablar de corrupción, miren, ahí tienen a Carlos Montoya, que hizo un desastre en Hondutel, un acto de corrupción flagrante, y lo mandan de embajador premiándolo, hombre. Tienen en la directiva del Congreso de esos corruptos que usted señala y que están en la lista Engel, condenados y toda cosa, y de eso no quieren decir nada. No desviemos la discusión de este asunto a otra cosa. El tema es que están en la ilegalidad absoluta. Ahora, permítame, abogado, Altamirano. A ver, es que le faltó en esa amplia lista de actos de corrupción que dio el abogado, que se lo sabe de pe a pa, y lo felicito, abogado, porque todo significa que todavía no ha perdido sus facultades, y eso me alegra, pues. Pero también le faltó fe de ratas, ¿se acuerda? También le faltó arca abierta. Y bueno, aquí podemos enumerar un montón de casos de corrupción que se cometieron, no solo desde el Ejecutivo, sino del Legislativo. A diferencia, hoy podemos tener muchos defectos. Yo le digo, podremos tener muchos defectos, pero este es un servidor, el defecto que no va a encontrar es la hipocresía. Y quizá lleguemos a caer mal, pero yo me debo a un pueblo, y a ese pueblo yo le voy a seguir hablando con la verdad. Aquí, de lo que se trata, el tema específico es, si bien es cierto, se necesita el acta, ratificarla, bueno, es parte del proceso legislativo, eso nadie lo ha negado, eso nadie lo ha ocultado, eso hace falta. Que está aprobado la decisión a la Cámara, está aprobado, eso se aprobó, eso nadie puede ocultarlo tampoco. ¿Qué hace falta la ratificación del acta? Por supuesto, eso sí. Ahora bien, lo que no podemos venir nosotros es a creerles a ustedes como Partido Nacional, que ahora se compone en el pecho, simple y sencillamente porque quieren acusarnos de que se está violentando la ley. Óigame, usted habla de esos artículos y los petros, ¿qué más que los petros que ustedes mismos? Imagínense que hoy estuvieron en un foro diputados que deberían de estar presos porque fueron los que propusieron la violentación de esos artículos petros. En realidad, óigame qué cara tiene. Yo le digo, yo lo felicito a la abogada de Honduras y yo creo que es que él ha agarrado fuerza desde lo que está saliendo en la corte del Distrito Sur de Nueva York porque le están dando la razón que a él le robaron también las elecciones internas en aquel momento. Pero al final de cuentas, entre ellos, entre ellos se entienden porque ladrón que roba al ladrón dicen que tiene 100 años de perdón. Y entonces yo creo que eso es como se entiende en mi apoyo. Yo le voy a decir, aquí no podemos ocultar que se cometen errores, sí. Y hay que corregirlos, sí. Pero lo que no hemos hecho nosotros es traficar, es traquear, es cometer actos de corrupción y tampoco irrespetar la voluntad del pueblo. Perfecto. Me permite ir a la pausa o quiere contestarle en 30 segundos. Mire, lo que está agarrando fuerza son los boletos de más de 100 mil empiras para poder viajar a Cuba, que compran en ferreterías. Esa es su corrupción, ese es su gobierno. O las denuncias de la grama del Estadio Nacional, que el sábado va a ir usted seguramente a inaugurar esa grama ahí. Otro acto de corrupción. O lo de Montoya. El nepotismo. Todas esas cosas que están saliendo a la luz pública. Y vienen muchas cosas grandes más. O lo que decía don Héctor Zelaya, el hijo del secretario privado, la presidenta, que nosotros no tenemos corrupción ni narcotráfico. Dice, están agarrando fuerza las denuncias de narcotráfico, mi amigo. Es que no ha visto en las redes sociales todas las denuncias de narcotráfico en los que está involucrada la familia presidencial. Gente de Olancho, gente de Libre. Cuando el río suena, trae muchas piedras, mi amigo. Voy a la pausa. Ya regreso. El artículo 215 de la Constitución habla claramente, y el 73 habla claramente, que después de haber sido votado, debe de ser enviado. Le voy a decir algo para que lo tenga en cuenta. Ya lo envió. Me está diciendo que ya lo envió. José Renato, al pueblo hondureño. Todos los, mire, cuando yo estaba en el Congreso, las actas, Mario seguro se puede acordar porque estaba ahí también conmigo, todas las actas, a veces se aprobaban un mes después las actas, varios decretos fueron enviados antes de aprobar el acta. Varios. Ahí los tengo yo, los decretos. Ahí tengo una lista. Ahora, ¿por qué hago el referente? Porque yo nunca dije nada antes. Porque me parecía perfectamente normal, porque la Constitución establece. Ok. Bien. Esto lo dijo en el programa Frente a Frente el presidente del Congreso Nacional. Ustedes ya fueron notificados que fue enviado a sanción al Ejecutivo esta ley de la adhesión de Honduras a la CAF, ¿verdad, diputado Altamirano? No, no es cierto. No hemos sido notificados que ya se envió al Ejecutivo. En realidad, esos procesos administrativos los desconozco. Sí, ya se vería. Ah, ok. Porque como el presidente dio a entender esto en el Frente a Frente hoy, creía que ustedes ya sabían cómo son la bancada del libre en el Congreso, pensé que ya les habían notificado. No, recuerde que eso no notifican. Cada vez que envían, que se aprueba y envían algo al Ejecutivo, eso es un procedimiento que entiendo lo hace la Secretaría del Congreso, ¿verdad? Esos son como quien dice la carpintería, pues, del proceso legislativo. Pero usted comparte con lo que dice el Frente Parlamentario en estos momentos, de que hay que derrogar la actual ley orgánica del Congreso y, bueno, aprobar una nueva que pueda llenar estas falacias que se encuentran en estos momentos, estas fallas. Bien, estamos hablando con el diputado Altamirano. ¿Usted considera...? Sí, lo que ha sucedido, Ramón, es que la ley orgánica favorece a quien tiene la presidencia, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Cuando el Partido Nacional estuvo en el poder, jamás iba a querer derogarla o modificarla, porque, por supuesto, le conviene a quienes ostentan el poder. En este momento, yo le digo, pues, si ni siquiera quieren ratificar el acta, simple y sencillamente, porque tienen miedo que pasemos al otro proceso o al otro paso legislativo que queremos dar, que es la eliminación de unos artículos que ellos, que el Partido Nacional propuso, que se trata con temas de lavado de activos. Y eso, por supuesto, que va a tocar los intereses de muchos diputados, de muchos compañeros del partido del abogado Anduray. Mire, usted, Matute, ha escuchado ese dicho popular, ¿verdad? Como gato panza arriba. Ajá. Porque los gatos son buenos cuando están parados en cuatro patas, son ágiles, se mueven y se defienden y todo, pero cuando están de espaldas, no les sirven de nada las patas. Así están los de libre, hombre. Mire, don Germán, cómo atacó al reglamento interno del Congreso en el periodo pasado, hombre. Y hoy se hacen locos. Miren, miren, da pena, da pena, porque es una doble moral, absoluta. Y yo le voy a dar un consejo, así como nos daban consejos a nosotros antes. Usted no vaya a cometer un delito violando la ley ni la Constitución. Van a ir a la cárcel, vienen las denuncias, porque no solo es esa violación de la ley y la Constitución, el tema de la elección de la Junta Directiva del Congreso es inconstitucional, es una violación absoluta a la ley. La aprobación del decreto de amnistía es una violación total de todos los procedimientos que están establecidos en las leyes de Honduras, porque le asignaron al CODE labores jurisdiccionales de dictaminar quién era inocente y quién no, y con una orden de esas, los jueces con un dictamen tenían que hacerle caso para sacar a tanto pícaro corrupto de la cárcel, como los tienen fuera hoy, y además los tienen metidos ahí, en el gobierno de la República. Mire, este asunto de violar la ley, Germán, no se meta, porque esa es una conducta del foro de Sao Pablo. Viene la elección del fiscal, van a violar la Constitución de la República, porque no tienen cómo elegir al fiscal, porque no tienen ni siquiera mayoría simple, y van a querer imponerlo por la fuerza. No intenten por la fuerza, porque el pueblo está empezando a reaccionar. Mire, ya los amenazaron ahí en el Congreso, el Frente Parlamentario, van para la Fiscalía. Tenemos una falla ahí técnica. Después de la pausa reacciona don Germán Altamirano. Bien, aprovechemos los tiempos, por favor, también participaciones un poco más cortas. Altamirano. Sí, Ramón, le decía que le agradezco el consejo al maestro, porque ellos en eso de violentar la ley son expertos. Y yo en ese campo no me voy a meter, porque voy a terminar perdiendo. Lo otro es que me dijo que parecíamos gato panza arriba. Prefiero ser gato panza arriba y no un gato unido, como lo fueron el Partido Nacional durante todos estos años. Oh, mire, yo con todo respeto le digo. Yo creo que por mucho que quisieran mirar el CNA, lo que dio fue un árbol genealógico ayer, un informe no de actos de corrupción, no de saqueo, no de latrocinio, no de narcotráfico, no de violentar la Constitución ni las leyes. No. Y está bien que haga la denuncia del famoso nepotismo, como dicen ustedes. Lo que pasa es que ustedes son los menos indicados para poder hablar de eso también. Es que se les olvida. Ustedes cuando critican el pecado, les parece que aquí ya están santificados y ustedes no son pecadores. Ustedes son peor. Entonces yo sí creo que al pueblo hondureño ya es tiempo de empezar a hablarle con la verdad, porque este tipo de hipocresía política es la que hace que el pueblo repudie a los políticos, claro, a los malos políticos y a los tradicionales como ustedes. Mire, usted quiere saber lo que es la hipocresía política. En diciembre y en Semana Santa le dieron bonos de fondo departamental a los diputados en el Congreso y lo defienden como un derecho de poder ayudarle a la gente. Antes lo atacaban. Eso es hipocresía. Quiere escuchar al presidente del Congreso, Luis Redondo, lo que decía en campaña. Aquí se lo tengo, mire, se lo voy a poner para que lo escuche. Es bueno hablar de esto a través de estos espacios. Por lo menos yo como diputado jamás me va a ver a mí agarrando fondo departamental o un subsidio para ir a hacer actividades con las cuales compro el voto de la persona, de la gente. No estoy de acuerdo, por eso nunca he recibido eso, por esa razón cuando dieron eso en el periodo pasado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene fondos y está en un cargo de poder público, utiliza los fondos del mismo pueblo para decirle al pueblo que vote. Yo no comparto eso. Yo creo que en mi caso para legislar y en el caso de los alcaldes y los que están en la presidencia deberían de salirse con tiempo para que no utilicen los fondos del Estado. Por esa razón, en el caso del presidente, debió haberse salido antes de someterse a cualquier otro proceso, además que era ilegal, pero debió haberse salido. En el caso del presidente del Congreso, me refiero, no de la República, porque soy... Pégame, pégame, abogado. ¿Qué le parece, mi amigo? ¿Por qué no? ¿Y por qué no le hago una cita con el presidente Luis Redondo? No, ¿por qué no? Porque yo no soy ilegal, hombre, que reúna los ilegales con él. ¿Para todos esos reclamos? No, mire, es que yo le voy a decir, aquí ustedes lo que no puede acusar es que ese dinero lo hemos robado nosotros los diputados. Les recuerdo que la Corte del Distrito Sur de Nueva York también ya dijo que ustedes utilizaron fondos del Estado para pagarle a los mareros, a los mareros, abogado de Duray. Les recuerdo que nosotros no utilizamos el dinero para traficar, ni para saquearnos, porque no lo robamos, ni tampoco para pagarle a los mareros como lo hacían ustedes. Eso está en el Distrito Sur de Nueva York. La misma Corte que robaron la elección a usted y al pueblo hondureño, abogado de Duray. El fondo departamental ahora sí es bueno. Lo que sí le voy a contar es que ahora no hay ningún delito.